Saludos amigos y bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en el canal, gracias por tu like, por comentar tu opinión y suscribirte si no lo has hecho. Arrancamos amigos con la nota de OneFootball y es que Irán Mier será operado ya que tiene una lesión importante y por consecuente se pierde el resto ya del torneo. Para más noticias, todo lo relacionado al Guadalajara, la Liga MX, el fútbol mundial, selección mexicana y el mercado de fichajes que se viene en verano, descárgate OneFootball, te dejo el link en el comentario fijo y también en la descripción, apoya el canal descargando la mejor app que es OneFootball. Si amigos, vamos a platicar sobre Peláez, ya se dictaminó el día de hoy en junta directiva que seguirá siendo el director deportivo y que conlleva a planear el siguiente torneo. Ricardo Peláez llegó, muchos nos comimos la idea de Peláez armar un equipo importante, creo yo que el Pocho Guzmán era la piedra importante en ese armado, pero bueno, ya vamos a darle vuelta a la página. Peláez tiene una deuda con afición, tiene una deuda con el mismo Amaury Vergara, creo que más que con afición, con el que te paga, pero bueno. Vamos a platicar amigos sobre la gestión de Ricardo Peláez al día de hoy, fichajes que no han funcionado, técnicos que siguen teniéndonos en el olvido de la liguilla, en el olvido de ser prácticamente lo que éramos antes. Un equipo competitivo, un equipo que aspiraba a cosas importantes, un equipo que era normal calificar a liguilla y que duele decirlo, pero tenemos una década donde solamente rescatas dos años y medio y poquito más, poquito menos. Chivas ha adolecido muchísimo, una década, hemos sufrido una década, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace Ricardo Peláez, cómo revierte todo este tema. Se viene una nueva administración en dirección técnica, al parecer, y con eso brincamos a que Pedro Caixinha, o Caixinha, como quieran comentarlo, pues se postula para técnico de Chivas. Ayer hicimos una baraja de técnicos en la cual se dice que la opción número uno es Mohamed, se ha buscado también, incluso Peláez platicó hace un tiempo atrás con Diego Alonso, que es la opción número dos. También nosotros comentamos el caso de Pedro Caixinha, que se agregaría y él ya se postula. Y nosotros comentamos el técnico interino, Michele Año, que pudiera ser, pudiera darte cosas importantes, porque conoce todo lo que hay dentro de Chivas actualmente y los jugadores, y a coste cero, ¿no? Y también agregamos a Robert Dante Siboldi, pero solamente por mero Vox Populi del canal, que lo ha comentado mucho y se vale, ¿no? Para eso es esta comunidad, para que toda opinión sea válida. Mientras aporte, eso son opiniones que aportan bastante al canal. Pero bueno, Caixinha, un técnico que me convence y a la vez no. Creo yo que Caixinha busca de nuevo tener protagonismo en la Liga MX, o sea, ponerte en el radar, ya que Chivas siempre está en el ojo del huracán, para bien, para mal. Siempre está hablándose de Chivas, los medios siempre están hablando de Chivas, todos los días, todos los días. Entonces, Caixinha pudiera volver a ese panorama donde lo tenían con la máquina cementera de la Cruz Azul, ¿no? El otro tema con Caixinha es, ¿puede soportar esa presión? ¿Podrá levantar al equipo? ¿Qué ideas puede traer? Y él lo dijo, si se le presenta una propuesta interesante y un proyecto sólido, con gusto aceptaría. No nomás dice, vengo a levantar a esta bola de mequetrefes, ¿no? Pero también, pues me imagino que le debes de presentar, ¿sabes qué? Tenemos este capital, estos jugadores, puede que te podamos traer esto, tenemos esto. Creo yo que es muy válido, ¿no? Ya que, hay que decirlo así, Luis Fernando Tena, cuando estaba Tena, no armó el equipo él. Llegó Peláez y trajo a ellos, considerando a Diego Alonso, ¿no? Bueno, eso es mi percepción, no digo que las cosas así fueron, pero, pues bueno, todo el tema con los técnicos se ha movido muchísimo, es un tema de muchísimo interés. Incluso, el tema ayer de los técnicos que están en esa baraja y que agregamos y demás, es un video que ha reventado, va con 75 mil vistas aproximadamente. Pues es un tema que todos los chiburmanos estamos muy atentos, ¿quién va a ser ya el que llegue por Víctor Manuel Bucetich? También vamos a platicar sobre JJ Macías, que se dice, encarará o ha encarado a Bucetich por el tema de por qué no juega, por qué está relegado en la banca, por qué no está ya en el sistema táctico, y también por qué Bucetich lo ventiló y dijo, él no está concentrado en lo suyo, ¿no? Que lo ve un poco desconcentrado, lo ve distraído y, bueno, yo creo que Bucetich es un técnico que si no le pesó la mano para ventilar a Ronaldinho, con sus temas de que por qué no jugaba casi Ronaldinho, todo lo que te cobra Ronaldinho y lo que significaba Ronaldinho, él comentó, pues si no está en forma física, si no está comprometido, si no se pone al 100 con el equipo, pues muy difícil que pueda jugar, ¿no? Y es lo que yo, yo pensaba de Bucetich con Paz, o sea, yo cuando lo postulaba y hacía videos exclusivos de que Chivas traía a Bucetich, Bucetich quedó libre al Querétaro, tráetelo, era porque Bucetich no se presta malas mañas, por eso renunció a Querétaro, por los malos manejos, las malas mañas que había, que lo adquirió caliente, perdón, que lo movieron, que acá y que allá, le vendían sus jugadores y, bueno, él se sale, él ventiló a jugadores como Ronaldinho, o sea, no le pesaba la mano y yo pensé que iba a llegar a Chivas, bueno, lo llegué a pensar hasta el torneo pasado, dije agarró un torneo con indisciplinados, con borrachos, con gente que sale a fiestas y los unió en cierta forma y llegamos a unas semifinales y el América de traernos de hijo, pues lo eliminamos de una liguilla, entonces dije, pues para el siguiente torneo se afianza el proyecto de Bucetich, a ver una o dos refuercillos que lleguen, dije pum pum y vamos para adelante, pero no, fue todo lo contrario, ni Bucetich ni jugadores, ni directiva Bucetich, ni directiva Bucetich jugadores, Chivas es todo un desmadre, es un circo y, bueno, se afianza Peláez el día de hoy, tiene que demostrar cositas, va a haber cambios en otras áreas de Chivas, en esta, pues, limpia que hay, que comentamos que había mucha corrupción, que había mucho desvío de dinero y demás, pues bueno, lo de Peláez en la dirección deportiva se queda, ¿quién será el nuevo timonel de Chivas? Muy importante, ¿quién se va a ir del Guadalajara? Hay que cepillar a muchos, ¿quiénes pueden llegar? Un, 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 interesantísimo verano se viene, en cuestión de rumores y todo en el Guadalajara, el torneo ya prácticamente está como para que suban a gente el tapa y los prueben, a mi ver, creo que está perdido, se puede recuperar algo y entrar a repechaje y en repechaje no se exhiban otra vez, yo creo que hay que ir pensando ya y creo que lo están haciendo armar el siguiente torneo. Me retiro compas, bonito miércoles, que estén muy bien.